Mi mamá, ¿se acuerdan de eso? Sí, es la Marianela, que era como lo mismo la Mariano, pero la Marianela. Es como ahora que venden patines tipo luna. Es terrible, chica. Ya, vamos a pecar, vamos a escuchar. Vamos a cantar, fíjate tú, porque si viene la Navidad y los villancicos están a flor de piental en todos lados, los malls, los villancicos. Hasta yo estoy cantando por ahí por internet los villancicos también, ropa con cajones especiales. Y yo les traigo unos villancicos para no olvidar. ¿Se acuerdan ustedes de esas chiquillas que yo les traje a unas chiquillas que cantaban también hacia Dios? Se llaman Flos, María E. ¿Se acuerdan? Que eran maravillosas que cantaban a Dios porque querían que su mamá se curara del cáncer. Bueno, su mamá no se curó. ¿Y siguieron cantando? Y siguieron cantando. Pero ellas hicieron un villancico que se llamaba Feliz Navidad. ¡Miren qué bonito! ¿Qué creas? Digo el nombre. A ver. ¿Toma? Hay unas mejores que otras, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, pues. Pero están cantando que nos quitan, ¿no? Se pone un sol con la la voz de la nación. Bueno, son más bonitas que cantantes, ¿eh? Cantan mucho, son más bonitas que cantantes. Lo cantan muy bien. Oye, pero esto se le puede poner ritmo. Sí, obvio. El ritmo es una botella. Y una coreografía. Así que le diría mejor si subieran fotos de internet con ese portal y hicieran así un gran ofertón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cuántos siete? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Claro que no va a ir, ¿eh? Hay que ir cambiando tanto programa de talento de música que se hace en este país. Y sale esta gente al mercado. ¡Casa española, además! Son siete hermanas españolas que le cantan al niño Jesús. Pobre niño Jesús de estar con los ojos tapados. Es todo de verdad, un villancico a caerse dormido para los niños. No, es un villancico. No, súbele, súbele, vení. ¡Y conmigo de Santa María! ¡Que se propague la vivienda! Oye, yo debo pensar que hay algunos villancicos que lo siento como una verdadera tortura cuando lo escuchas tanto, tanto. Esto no hay que escucharlo tanto para que haya sido una tortura. No, yo estaba en la abajo. No, mira, no. ¡Se ha cantado! Dios mío, esa es un super, un falcete bien bueno. Para la única que cantaba bien, porque tiene que ver, no le cante bien, cantan todas tan mal que le canta bien. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Me encantó, o sea... Soy fan de Los Maríos. No me encantó, no me encantó. Bueno, pero si ustedes pensaban que este villancico era bueno, les traigo uno mucho mejor. Los Mier. Sí, me van a ir. Es una banda mexicana, tejana, que de verdad... Es que yo no sé cómo presentar esta banda. ¡Veamos ahora Santa! ¡Besó a mi mamá! ¡Chucha! Este es de este año, ¿no? No, en el... Son de ahora, en todo caso. Es como la familia de Lucha Arena Jr. cantando, ¿no? Claro. Escuchamos la letra. Lo que te quiero decir. ¡Esto ya es terrible! Sentí un ruido extraño, anoche en la sala, te busqué y no estabas en tu cama. ¡Esto ya es terrible! Me acerqué despacito, me acerqué despacito, me acerqué despacito, y no sabes, papá. ¡Besó a mí! ¡Besó a mi mamá! ¡Besó a mi mamá! que está orgulloso de eso. Le llegó el tremendo regalo. Bastante, bastante, Santiago. Claro. Si no fuera por la barba, ¿por qué? Si no fuera por la barba. Si no fuera por la barba. Pero lo peor es Julio, que estaba muy en serio viendo esto. No, Santa besó a su mamá. Pero ahí se empieza. Estos son los mierdos. Los mierdos. En tercer lugar no podía faltar nuestra diosa, nuestra... Está bueno. Pero no puede faltar... No puede faltar la reina. La tigresa de María. ¡Ah, Dios mío! ¡Nuestra tigresa! Yo la besé. ¿No la besaste? Mira, te hizo un millancico, Santa. ¿Sabes cómo se llama? Un millanpico. ¡Oiga! Se llama niño Manuelito. ¡Niño Manuelito! Sí, no lo voy a hacer. ¡Listo, Manuelito! ¡Oye! O sea, como la canción... ¡Se con la Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, ahí está, Manuelito! Oye, pero dame, me diré, es una tal caldesa de una mugena. ¡No! ¡Ey, cállate! No he preguntado, ¿no? No he caldesa. ¿Se con la verdad? Llega Manuelito, que te vuelvo a dar, Rosas y claveles para deshojar, Rosas y claveles para deshojar. Desde lejos vengo oyendo una voz, desde lejos vengo oyendo una voz, en la que se ha nacido Dios, entre el ángel y se está. No me gustó el paso, que el paso es bueno desde acá. Lo que sí, la tigre sobre el oriente también es el tigre, el tigre. Esos tigres, ¿qué onda? Dale, si no te sientes, que un italia no amas. ¡Dale! Por favor, respongan esta imagen. ¡Mira! ¿Quiénes son esos? ¿Los reyes magos? Son los reyes magos, pues. Pero si le haces. Hoy la guapa lo oye. Ya pero por lo menos afina la vieja. Por lo menos. ¿Tú es? Pero más que la hermana, pues. Más que la hermana. No, yo encuentro que en Latinoamérica...